¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Mientras Peso Pluma se ha caracterizado por no hablar con la prensa, Anita ha sido todo lo contrario, pues no dudaba en responder cada una de las preguntas de los reporteros a pesar de ser polémicas, pues con su sentido del humor se podía defender con un comentario pícaro. Sin embargo, parece ser que el estilo serio del mexicano se le está pegando a la brasileña. Y es que su regreso a Estados Unidos fue abordada por las cámaras del Gordo y la Flaca, quienes le pidieron que les platicara por el ramo buchón de rosas rojas que había recibido en su estadía en México, a lo que Anita solo sacó una risita y siguió caminando sin hacerle caso a los reporteros. Tras esto le preguntaron cómo estaba su relación con Peso Pluma y sobre si son más que amigos. Sin embargo, Anita nuevamente prefirió mantenerse callada, dejando ver una sonrisita cuando escucha el nombre de la WP, por lo que los reporteros no dudaron en recordarle que ella siempre los había atendido, a lo que Anita solo se limitó a agradecer el apoyo que le han dado, confesando que se encontraba algo agotada. Gracias mis amores, estoy cansada. Gracias por el cariño. Gracias por el cariño. Dijo Anita visiblemente agotada, pues lució un rostro cansado mientras llevaba puesto un conjunto cómodo en color negro, siendo de pants y sudadera, así como una gorra. Y ante la insistencia de los reporteros, la cantante se despidió expresando, gracias por el amor, un besote. Y antes de que le abrieran la puerta de su camioneta, los reporteros siguieron preguntándole sobre su relación con Peso Pluma, a lo que antes de retirarse se volteó para despedirse de las cámaras. Chao mis amores. Gracias. Finaliza Anita. Chao mis amores. Gracias. Y aunque este ha sido el estilo de Hassan ante los reporteros, recordemos que la brasileña ha asegurado que el mexicano es todo lo contrario a serio. Yo le digo a él que la gente no sabe porque siempre que está en la tele, entrevistas y estas cosas, él está siempre como muy de cara así. Que la gente no sabe porque siempre que está en tele y entrevistas y estas cosas, él está siempre como muy... de cara así. Pero es muy amable, es muy cariñoso, muy querido, está siempre sonriendo, es muy lindo. Compartió en su momento Anita. Pero es muy amable, es una persona como muy 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 amable, es muy cariñoso, muy querido, está siempre sonriendo. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.